Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar normal en lo de las fases Entonces, en la fase LA ¿Qué es lo que pasa en la fase LA? La célula cambia su expresión técnica para adaptarse adaptarse al sustrato al sustrato en el cual se encuentra Entonces, va a empezar a sintetizar las enzimas necesarias para degradar el sustrato en el cual la pusieron Así de simple Así de simple, así de fácil Entonces, en la fase de aceleración ¿Por qué se comporta así? Aceleración Cada vez más células se incorporan a la división Por ello La velocidad De crecimiento Aumenta Hasta Un máximo Hasta un máximo Ya no puede Ya no puede aumentar más O sea, si nosotros lo vemos Si nada más vemos esa parte en la gráfica Se comportaría así Entonces, si nosotros vemos La pendiente al inicio Esa es la pendiente Luego está esta Luego está esta otra Ya prácticamente Si nosotros vemos Por ejemplo, aquí rápidamente Tres pendientes Este Esa pendiente que es muy pequeña Luego es más elevada Y es la que ya Alcanzó el máximo Precisamente cuando Tenemos esto Esto es logaritmo de X Y esto es tiempo Entonces, cuando alcanzas el máximo Precisamente esta se le llama Mu max La velocidad máxima de crecimiento Este La duración del periodo de aceleración La duración del periodo de aceleración Te dice Si puedes tomar un modelo Como si fuera Completamente ¿Cómo se llama? Cuando la población es homogénea Porque cuando no es homogénea Lo tomas como Discreto Cuando Bueno Por ejemplo Quiero determinar El área bajo Bajo esta curva Entonces Si lo hago Si lo hago por una integral De aquí a acá Esto es discreto Ay, perdón Contigo ¿Ya? Y si lo hago por el método De suma de río más Que diga de De angulitos Bueno, perdón De cuadraditos Esto es Discreto ¿No? Entonces Si Si El periodo El periodo de aceleración Es bastante Prolongado Esto se va a comportar Como si fuera Un Como si fuera Como si fuera ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia? Que yo Aquí en el modelo continuo Yo puedo considerar Todas las células Iguales En el discreto Hay diferencias Entre una célula y otra Entonces Para evitar Para evitar esos problemas ¿Qué les dijeron que hicieran? Para evitar el problema De que Unas células Se comportan así Y otras no ¿Qué les dijeron Que hagan Para mantener el cultivo? Pues tienes que Resembrar el cultivo En otro Que tenga exactamente Las mismas características Cuando la célula Haya pasado A la fase de aceleración O sea Nada más En la fase logarítmica O sea No dejes que Deje la fase logarítmica Nunca dejes que Deje la fase logarítmica Y así es como mantienes Tu población Bueno Cuando quieres un control Cuando quieres un control Matemático Mucho más eficiente ¿En qué caso Se maneja esto? Pues si yo quiero hacer Por ejemplo Una prueba de antibióticos Ahí pongo los disquitos Tengo la placa Hago un frotis Ahí este No lo sé más Tengo un césped Un césped Césped No es que La estría La estría Sería nada más así El césped Si es este Todo 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 No dejes ni un huequito Ese es el césped Y cuál es Y bueno Cómo se ve Y para qué lo hago Si quiero hacer Un antibióglamo Pongo los disquitos Entonces pongo Un disquito Y si veo Que no creció Nada acerca del disco Pues el bicho Es sensible al disco Al antibiótico del disco Si veo que el disco Estar bebido En el cotillo Significa que El bicho Se lo está pegando Ya me estreptó Mis inme Total Ahorita me la Me ocupaba Pues si Este es el apocalipsis bacteriano Ah bueno Si vamos a hablar de eso Ya nos cargó el payaso Porque los bichos Son resistentes A los antibióticos Ya Nos rendimos Que nos comen Las bacterias No voy a dejar comer Haces bien No te dejes ¿Qué debemos de hacer O qué O qué vamos a hacer Como humanidad Un apocalipsis zombie Porque no sé por qué Los zombies Aguantan la pudrición Nunca dicen Cómo le hacen Para aguantar la pudrición Pero Ningún zombie se pudre Es cierto Malditos ¿Cómo le hacen? Uno se deja los zapatos Dos días seguidos Y ya se Está pudriendo Los zombies No se cambian de ropa En 15 años Y siguen como si nada Este ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno Resulta que Antes de que existieran Los antibióticos Ya se estaba trabajando Con fagos ¿Cuál es el pequeño problema De trabajar con los fagos? Que los fagos Son demasiado específicos Este Los fagos No es el mismo fagüe Que vas a usar Para esquelet Y que acolique Como para salmonella Entonces tienes que usar Terapia de fagos El problema también De los fagos Es mucho más caros De cultivar Pero ya se estaban cultivando Antes de la era De los antibióticos O sea Estoy hablando Del año De 1907 Sí Todavía no nacía Ni yo había nacido Ni mi abuela había nacido Bueno Mi visa sí Pero Mi bisabuela Pero o sea Y en aquellos años Ya se tenía la tecnología O sea Que ahorita No me salgan Con que a Chuchita La bolsearon Que este Que no No está la tecnología Para cultivar fagos O sea Tuviéramos casi 120 años Para prepararse Y me salen Con que no Está la tecnología Luego entramos Más en detalle Eso Pero entonces Este No Ese es el problema Que tienes que hacer Este Un collage Una combinación De fagos Para Por ejemplo Vas a ver Que llega alguien De emergencias Y ya lo vas a tratar Por su infección Gastrointestinal Porque comía Aquí niños verdes Este De esos tacos De 5 por 10 pesos Este Y se echó Tres órdenes Todavía Este Y con esa salsa Redurosa Procedencia Este Que dice Uy Este guacamole Está poniendo negro Salsa verde Este No tiene aguacate Bueno Entonces Este Llega así De emergencias Lo necesitas tratar Como Lo vas a tratar Con fagos ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? O sea Si tú fueras el Que preparara Esos fagos Bueno Mis manos están ¿Qué harías? Le echas una mezcla De varios ¿No? Ahí este Tres acerdotes Y era para No O sea Es una mezcla De varios ¿No? Y es que ese es el detalle O sea Por ejemplo Enfermedades Intrahospitalarias Que son casi Una sentencia De muerte Incluso Este Clostrium Difícil O sea Porque El clostrium Difícil Aguanta casi Todos los antidóricos Pero no aguantan Los fagos Digo Si Ah Estoy diciendo Spoiler Ah Es que este tema Es precioso Es que los lactobacilos También son reservorios De fagos O sea Tú cuando tomas Un yogur Así de esos De dulzor No esa procedencia No industrializados Sino al revés Que son de pueblo De esos yogur De pueblo De esos pulques De pueblo Este Bien 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 madorados Como Dios manda Así con su frutita Picada Y todo Este Que esos pulques Este Son Son reservorios De fagos De un choro De fagos Entonces cuando tú Estás tomando Te estás tomando Los lactobacilos Y los fagos Y esos fagos Ya hicieron Las fases Hace mucho Con los lactobacilos Pero no con Es que Que con Que tengas En tu pancita No con La salmonella No con La chigela No con El vibro No con El crostrío Difícil O sea A eso Si nos llegan A infectar Los fagos Entonces Cuando estás Cuando estás Ingiriendo Lactobacilos Este Sobre todo Nativos De los que son Este De cultivos Este Autóctonos Literalmente Te estás comiendo Una bomba De lactobacilos Con fagos Por eso La leche Puede llegar A cortar el veneno En algunas veces Pues no tiene que ver Con eso No, no, no Pero bueno O sea Pasan Pasan varias cosas Este Cuando tú no comes Bueno Es decir Mucho del tema Pero Cuando tú no comes Adecuadamente Tu sistema Inmune Tiene respuestas Muy exageradas Yo creo que si ha pasado Alguna vez Que tienen que venir A la escuela La fábrica Owen Gorming Está aquí contaminando A diestra y sin esta Les están llorando Los ojos Por la contaminación De repente Les ayunan Y les dejan De llorar los ojos ¿Nunca les ha pasado? ¿No? Si nada Entonces nada Pasan bien O al revés Tienen un piquete De mosco Y está Duro El médico Piquete Comen algo Y se les baja La inflamación Tampoco Otra Bueno Otra Tienen rinitis O sea Les está escurriendo La nariz Están en clase Y ya de repente Se van a enseñar Les esa La rinitis Es que su sistema Inmune Está a marchas Forzadas Cuando baja mucho La glucosa En sangre El sistema Inmune Hace cosas Que no deben Y entonces En algunos casos De intoxicación En meterle proteínas Al sistema Hace que baje La respuesta Autoinmune Ahora Esa es una cosa Que no le puede achacar El 100% De Me picó una de rato Tomo leche Ya estoy bien Otra cosa Que también sucede Con la leche Es que Si el veneno Es sistémico O sea Normalmente Si los venenos No son péptidos Sino que son varios Alcaloides Los alcaloides Viajan todo el sistema Pero rapidísimo Entonces hay venenos Que hasta Aunque te haya picado En la punta Del dedo Del pie Ya te viene Chillando los ojos Entonces Esos tipos De venenos Que son más alcaloides Son muy solubles En grasa Entonces Si comes Algún tipo De grasa Es más fácil Que quede De grasa De grasa De grasa